Escucha hermano la canción de la alegría En que los hombres volverán a ser hermanos ¿Qué? Le han pegado un tiro a ese ¿El del Pantón Tomate? Tomar por culo todo el mundo Estoy llamando pero no me da señal No hay cobertura Es para que esté tejado Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada Lo están tapando los asesinatos Si el peligro es tan grande no van a pagar ante nada Puede que el asesino no esté fuera sino aquí dentro ¡A los toques! ¿Cómo estás disfrutando, zorra? Nos van a meter ahí abajo El día de la ira ha llegado ¡Que estemos en el mar! El Pantón Tomate El Pantón Tomate ¡ kaçou el tape! CC por Antarctica Films Argentina